Gotas de Misericordia presenta San Ricardo el Peregrino Es un mítico rey y santo inglés del siglo VIII. Su historicidad, al igual que la del también rey San Lucio, es puesta en duda por algunos autores. Sobre todo el hecho de que se le considere rey, cuando probablemente sería señor de un gran feudo equiparable a un pequeño reino de la época. Algunos autores lo consideran príncipe de Huesse. Parece ser un hecho histórico que hizo una larga peregrinación por Francia con la intención de llegar a Roma acompañado de sus dos hijos, San Guilivaldo y San Guenevaldo. Pero murió en el camino en Lucca, donde fue enterrado en la Basílica de San Frediano. Una crónica de ese viaje fue escrita por la religiosa Ungerburg de Idenney en un libro conocido como Podeporicicón o Vida de Guilivaldo, donde se citan algunos lugares por los que pasaron los peregrinos y que es un buen testimonio de las primeras vías romeas. No tardó en ser venerado como traumaturgo, sanador y santo. Se debe recordar que en aquella época las canonizaciones se realizaban por aclamación popular. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.